Su palabra Dios me dio, que Jesús por mí murió. Y su sangre me limpió de mi pecado y de mi error. Al cordero gloria, del amor la historia. Fuente de la redención, al cordero sea gloria. En la cruz al mundo abó y al infierno derrotó. Nadie allí de veras vio, si aquel cordero era Dios. Al cordero gloria, del amor la historia. Fuente de la redención, al cordero sea gloria. Con los santos me veré en la eternidad. Y al cordero le daré la gloria. Gloria, al cordero gloria. Gloria, del amor la historia. Gloria, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por el puro soy. Gloria, gloria a Dios, al cordero gloria. Gloria, gloria a Dios, al cordero gloria. Gloria, gloria a Dios, al cordero gloria. Fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, al cordero gloria. Gloria, gloria a Dios, al cordero gloria. ¡Gloria!